¿Qué es la Facultad de Ciencias Sociales? Es importantísimo el espacio que ha abierto Fernando trabajando con nosotros, venimos ya desde hace unos años, tratando de abrir un campo y nada más que aplicar algo que tenemos en la región. Tal vez quisiera contarle que nuestra universidad comenzó inicialmente en el año 90, no más de 20 años, ¿no es cierto? En el año 90 se empezó a plasmar la universidad, en el año 93 nos autorizaron a funcionar. A partir de ese momento cuando nos autorizaron a funcionar en forma provisoria, nos habilitaron cuatro carreras. De esas cuatro carreras, una que nos habilitaron es la licenciatura en psicología, que inmediatamente fue la que más cantidad de alumnos, ¿no es cierto?, reunió. 80 alumnos iniciales allá en la provincia de Corrientes concurrieron a las aulas. Es interesante porque en ese momento, ¿no es cierto?, no había en la zona ninguna otra institución que formara psicólogos. ¿Quién eran los que estaban acá en la zona? Gente que era de acá o bien venía de otro lado y se formaba en dos o tres de las grandes universidades de la Argentina. Buenos Aires, Rosario, Córdoba. A partir de ahí venían y se encontraba hasta una cuestión cultural, es muy interesante, si uno veía en esa época, ¿no es cierto?, toda una etapa de adaptación a la región. Ya sea porque se haya ido y vuelto o ya sea porque venía de allá. Nuestro rector es psicólogo, se imaginan el cariño que tiene a esta carrera y siempre estuvo bregando por el crecimiento en la zona de la psicología. Entonces fuimos avanzando, conseguimos nuestra autorización provisoria, después nuestra autorización definitiva y en medio de esos teníamos una visión y una visión. Teníamos una visión que era más que nada la visión de él, el Magister Rodríguez, que es nuestro, ¿no es cierto?, rector. Y la visión de él es abarcar toda la región. Por eso es que ustedes ven el logo ahí a mi izquierda que está ahí, ¿no es cierto?, que es una zona, Universidad de la Cuenca del Plata, como bien el nombre lo dice, es una zona de tierra delimitada, si quieren, por ríos. Delimitada no significa que está encerrada entre ríos, significa que tiene una serie, un marco natural que impedía probablemente, ¿no es cierto?, el desarrollo de la psicología en la región. A partir de ahí, y una vez que empezamos a expandirnos, lo primero que hicimos y en quién pensamos, pensamos acá en Posada. Y nos instalamos en el Instituto Hernando Arias de Saavedra y comenzamos con Psicología de nuevo. Fíjense cómo es reiterativo. Continuamente empezamos con Psicología. Avanzamos, cambiamos de casa, fuimos a otro lugar, se agregaron carreras, nuevas carreras de otras disciplinas. Y finalmente, hoy en día, ¿no es cierto?, tenemos más de 1.100 alumnos que están acá, y de los cuales 500 estudian Psicología. Es interesante, ¿no es cierto?, es un número enorme, enorme. También tenemos profesores, tenemos más, en total tenemos 93 profesores, de los cuales 60 están relacionados con la Psicología. Tenemos, aparte de eso, en este momento, la construcción de nuestra propia sede, fíjense, un largo anhelo de la gente de acá de Posadas y un largo anhelo de la universidad. En la Universidad de la Cuenca del Plata, estamos formando a los futuros licenciados en sistemas de información. Apuntamos a profesionales líderes en el desarrollo de software y en el proceso de información de las organizaciones. Estudiar. Cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata. Imagina el mejor lugar donde tus sueños se hagan realidad. Donde estudiar y aprender sean de tu agrado y bienestar. Donde puedas conseguir lo que querés. Estudiar. Cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata. En la Universidad de la Cuenca del Plata, estamos formando a los futuros licenciados en tecnologías de la información. Preparamos profesionales aptos en planificación de recursos, redes, comunicaciones e integración de sistemas. Estudiar. Cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata. Un congreso, un congreso, tenemos dos formas de mirarlo. O lo hacen los organizadores, ahí hay unos cuantos, uno más. O lo hacemos todos. Eso no es una decisión que podamos tomar de manera unilateral o independiente nosotros que estamos de este lado. Sino que es algo que se va a ir construyendo juntos. Vamos a haber construido este congreso nosotros, los organizadores. O el congreso va a ser una construcción social que vamos a poder ver recién al final. Esto es una decisión de todos. Los y las invito a tomar posición respecto de esto. Ahora, primer congreso latinoamericano de psicología rural. Podría contarles la historia, cómo llegamos a esto. A mí no me importa. A mí me importa no lo que pasó, sino lo que viene. Es decir, no quiero mirar para atrás. Quiero mirar hacia adelante, lo que se puede hacer. También podría preguntar, ¿qué es la psicología rural? Estamos acá, nos convoca algo que alguien que estoy mirando y me dijo, Hablá de psicología rural, un tal Enriqueza Forcada, que ya iba a hablar después. ¿Qué es la psicología rural? Yo soy el presidente del congreso y me presenté, Fernando Landini, disculpen. ¿Y qué es la psicología rural? Y les voy a dar la mejor respuesta que tengo por ahora. La verdad, no sé. Ahora, ese no saber no es que no tenga idea. Significa que no tengo una respuesta acabada. Y la respuesta en construcción que tengo, no se la quiero compartir. No por querer quedarme con esa respuesta, sino por no querer marcar con mi respuesta la respuesta que podamos ir construyendo a lo largo de estos días. Después la podemos conversar en alguna cena, en algún almuerzo, en algún pasillo donde nos crucemos. Pero no tiene mucho sentido. Me pregunto, ¿cuáles son los desafíos acá? ¿Cuáles son los desafíos de este congreso? ¿Y cuáles son los desafíos de la psicología rural? Porque me planteaba, no mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. ¿Cuáles son los desafíos? ¿A qué? ¿Hacia dónde queremos ir? Y me planteo tres cosas. Primero, la psicología rural, si va a hacer algo, tiene que articularse con las instituciones y con las necesidades sociales. Tenemos que evitar caer en el problema que cayó la psicología social tradicional de encerrarse en una lógica de laboratorio. Tenemos que ir, por el contrario, hacia una mirada de psicología social latinoamericana orientada a pensar las necesidades sociales y orientada a trabajar con las comunidades pero también con las instituciones y las organizaciones. La idea que intercambiamos con Fernando y que terminó en este título ¿Por qué y para qué la psicología rural en Indo-Afro-Iberoamérica? Creo que debemos empezar a dejar de hablar de América Latina o Latinoamérica porque si yo digo América Latina, ahí nomás dejé afuera a todos los pueblos originarios y a todos los pueblos afrodescendientes. Porque América Latina habla del idioma de origen latino que manejan cierta parte de los pobladores de la región y no lo maneja y no tiene nada que ver con una parte más grande tal vez de pobladores de la región. Entonces este es un vocablo que acuñó el escritor mexicano, se me fue ahora uno de los más famosos que habló de esto de Indo-Afro-Iberoamérica. UCP Regional hoy en Posadas en un hotel conocido de esta ciudad se está desarrollando el primer congreso latinoamericano en Psicología Rural estamos con Eliana D'Amore que estuvo desde el principio en todo este tema cuando parecía muy lejano todo Eliana y hoy estamos acá con muchísima gente. Sí, 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 por suerte tenemos hasta el momento hay preinscriptos 740 ya hoy se... 743 preinscriptos pero ya ahora deben haber acreditado entre 300 y 400 personas y estamos esperando todavía que llegue digamos más gente que sabíamos de que estaban llegando pero que todavía no están así que esperamos cumplir. Vi mucha gente de Uruguay por ejemplo muchísimos de alumnos que son de la Universidad de Uruguayas. De la Universidad de la República hubo un contingente que vino con 76 alumnos de Uruguay y después hubieron algunos profesores, investigadores también que vinieron así que sí, el contingente más grande es el de los uruguayos y después también hay otros contingentes de Brasil, de Formosa, de Paraguay está viniendo también un grupo de Buenos Aires, de San Luis así que sí, tenemos una linda convocatoria entre alumnos, docentes, investigadores los conferencistas invitados y demás. Bueno, sé que estás con muchísima actividad así que te prometí que te iba a demorar muy poquito porque ella está organizando con toda la más gente, con Fernando Landín el licenciado que ya vamos a estar con él en un ratito. Contame un poquito y te dejo seguir trabajando los talleres que se van a desarrollar en el día de hoy. En el día de hoy ahora la idea es comenzar con unos talleres que se van a dar en simultáneo van a ser 6 talleres en donde se va a trabajar en uno todo lo que haga a la educación y realidad en otro todo lo que haga a el taller de salud, experiencias, reflexiones y demás intervenciones desde la psicología para poder pensar y demás otros de pueblos originarios. La idea de los talleres es que sean espacios de participación voluntario los que están asistiendo van, se inscriben y lo realicen y la idea es que sean espacios en donde se pueda invitar a la reflexión, a la participación y a pensar los lugares de las ciencias sociales para pensar al ámbito rural y que después de eso podamos hacer un recopilado de la experiencia que en realidad estamos pensando en escribir lo que serían las memorias del Congreso una pequeña publicación y demás. Así que todas las actividades, también las mesas de trabajos libres tienen su momento de debate, de reflexión final que la idea es ir haciendo un registro y que de esto queden las publicaciones de lo que fue el Congreso y este espacio de encuentro más que nada. Bueno, desde ya nuestras felicitaciones, gracias por invitarnos a estar acá y te dejamos seguir trabajando porque hay mucho por hacer todavía. Bueno, muchísimas gracias Nacha, gracias por el acompañamiento y por haber participado con nosotros. Estamos con la Argentinidad Uruguaya, acá me están abrazando los chicos en este Congreso. Primer Congreso Latinoamericano Rural en Posadas. Estamos cubriendo para las cuatro provincias y nombre, apellido, colegio, universidad. Marcelo La Prebote y vengo de Uruguay, Montevideo, de la Universidad de la República, Facultad de Psicología. ¿Cómo hiciste para venir acá? ¿Qué te llamó de este Congreso? ¿Qué es lo que te impactó? Lo primero que hubo fue una instancia de trabajo grupal de compañeros que llamados por la temática a través de otras instancias de asistir, académicas, empiezan a generar lo que en un momento fue un sueño, viajar todos juntos, el colectivo, hacia la psicología rural. Y es a raíz de un trabajo de grupo que nos vamos insertando en la temática por otras influencias que veníamos con el tema de la agroecología, con el tema de la construcción en barro, con otras cuestiones que afectan a la psicología a través de las cosas básicas, o sea, vivienda, qué comemos, cómo nos relacionamos entre nosotros y con las cosas. Y escúchame, ¿van a presentar algo? ¿Ustedes van a hacer alguna ponencia estos días? En mi caso particular no, pero sabemos de un par de compañeros que sí van a estar desarrollando, no sé bien qué temática, pero es sobre una práctica que ellos se realizaron en ambientes rurales en Tacuaremo, Montevideo, en Tacuaremo, Uruguay. Y acá estoy con el señor, colegio, universidad. Señorito, todavía no está casado. Todavía no está casado. Chicas, atención, abajo ponemos después su correo electrónico. Un gustazo, sí, por favor. No, no, bueno, más o menos igual, más o menos. No están así. Mirá que esto llega a positos, se ven positos. Bueno, este, nada, Guzmán Sánchez me llamo, me dicen Pepe, me gusta más que me conozcan como Pepe. Y bueno, vengo de la Universidad de la República también, Facultad de Psicología. Y bueno, también esto es a través de ver nuevas formas de poder vivir, nuevas formas de poder construir. No sé, por ejemplo, en Uruguay es muy caro, muy caro vivir, muy caro alquilar, muy difícil de independizarse, comemos bastante mal, tenemos muy poca alimentación variada, como que tenemos muy alapurada y, qué sé yo, carnes rojas, poca verdura. Y bueno, debiendo todas estas cosas también, se nos generan enfrentamientos. Sabemos enfrentamientos, por ejemplo, con lo transgénico, a ver si alguna vez comimos un tomate, sabemos que es un tomate como comido. Son muy bonitos, muy grandes, pero bueno, el sabor, capaz que no sabemos muy bien eso. Bueno, la solución de la vivienda, esta cuestión de la bioconstrucción, en donde tu vivienda la haces tú para ti y cuando te mueres de repente, la vivienda cae, la vivienda se deshace, se conserva el ecosistema y de repente tus hijos vienen y se hacen otra casa. Es como, bueno, es como eso, un viaje personal, una búsqueda de nuevas cosas y, bueno, poder construir otras cuestiones a través de esto, de generar vínculos con personas que vienen haciendo cosas distintas a lo que sucede siempre y, bueno, estamos como en esta cuestión del buen vivir. O sea, queremos recuperar nuestro cuerpo, recuperar nuestras vidas, hacernos cargo de nuestras vidas y tener lindas vidas para poder vivirlas porque tenemos unas horas, suponemos, por el momento. Claro, hay que vivir aquí ahora. ¿Y te gustó posadas? ¿Estuvieron caminando un poquito? ¿Vieron misiones? ¿Viniste antes acá? No, no vine, es la primera vez. De verdad, es muy pintoresco, muy prolijo, muy cuidado. Como veníamos a algo de psicología rural y la ignorancia de donde veníamos, esperábamos ver como algo más rural, algo más de campo. Pero, bueno, evidentemente son diferentes fases de una ciudad, de un territorio al cual nos gustaría explorarlos todos. Esto ya, como le digo, muy prolijo, nos acogieron muy bien. el lugar en el que estamos es bellísimo, tiene una vista a la costanera hermosa así que eso también nos da buena vibra Bueno, y sigo acá en UCP Regional, hoy desde Posadas me encontré con dos bochos, nosotros decimos bochazos a la gente que piensa mucho que está muy conectada con esto del primer congreso latinoamericano de psicología rural, ellos son coordinadores, yo los agarré como que venían de pasito, que estaban por acá, pero no, me encontré con Perú y Cuba nada más y nada menos, que vinieron especialmente para ellos Pablo y Aidelín, Aidelín, contame primero la experiencia cómo decidís venir, cómo es que estás en la coordinación cómo la estás pasando, si te gusta Posadas, la Argentina, la gente y bueno, y todo esto de los talleres en que vas a participar Bueno, la experiencia me parece un espacio importantísimo para lograr un poco que desarrollar esta nueva disciplina que se quiere fundar dentro de la psicología una disciplina que un poco había estado invisibilizada llevando un poco más la psicología a contextos urbanos y esta rural pues tiene también sus características propias y creo que merecen también la pena de ser estudiadas y de dar la importancia que se merece Llego acá al congreso porque en la búsqueda de una psicología rural que es la que trabajo en mi país y que sucede lo mismo, similar a otros países de Latinoamérica que no hay una psicología rural contacto con Fernando Landini, el presidente y promotor de todo este maravilloso evento que ha convocado a tantos psicólogos interesados en el tema y con él empiezo a trabajar en esta temática y por ahí entonces ya llego acá a participar en el congreso como soy la única cubana que está acá y también pues formo parte del Comité Organizador Internacional tratando de convocar también en mi país interesados en el tema que pudieran venir acá y lograr también en mi país desarrollar esta nueva línea de psicología Buenísimo, ahí estaremos nosotros nos vamos a ir para allá a hacer alguna nota Pablo, nombre, apellido, actividad Bueno, mi nombre es Pablo Acuñas Maguiña Soy peruano, soy psicólogo formado en la Universidad Nacional de San Marcos Bueno, estoy aquí porque ya hace dos años y medio como le decía, hice contacto con Fernando Landini yo necesitaba tener a alguien que sintonice conmigo en psicología rural y busqué todo un domingo y la encontré como un ensayo corto de Fernando le escribí al correo y me contestó y coincidimos en Lima y luego ya estamos acá Hoy a la mañana estuviste haciendo una ponencia estuviste coordinando uno de los talleres sobre que, ahí está Fernando Landini lo vamos a llamar, aunque esto es estamos haciendo una nota Estoy coordinando un taller la prioridad es hacer esa actividad después estoy con ustedes, gracias Ah, buenísimo, se nos fue, después vuelve está coordinando, están con muchísimo trabajo y yo te estaba preguntando que hoy tenías una coordinación Sí, hoy día en la mañana, bueno, fui coordinador de una mesa de trabajo libre yo también fui parte de los expositores fuimos cinco expositores cada uno tuvo diferentes temáticas pero coincidimos en la temática de desarrollo rural en la temática de lo que es la colectividad o asociativismo bueno, y una experiencia muy buena porque, bueno, aparte de que fui coordinador y al final provoqué la discusión hice las preguntas motivé para que hagan las preguntas los, el público también expuse un tema que fue parte, digamos, del trabajo grande que se ha estado haciendo a nivel de Latinoamérica Fernando Landini es el líder de esta investigación que tiene que ver con lo que es el aporte de la psicología social o de la psicología social en sí hacia la actividad del extensionista rural en varios países de Latinoamérica está Centroamérica, Nicaragua, México, Perú, Chile, Brasil En la Universidad de la Cuenca del Plata estudia diseño gráfico y multimedia una nueva manera de comunicarnos tecnología, creatividad absolutamente todas tienen diseño sumate, estudiar, cambia tu vida Universidad de la Cuenca del Plata imagina el mejor lugar donde tus sueños se hagan realidad donde estudiar y aprender sean de tu agrado y bienestar donde puedas conseguir lo que querés estudiar, cambia tu vida Universidad de la Cuenca del Plata En la Universidad de la Cuenca del Plata podrás estudiar Ingeniería en Alimentos una opción actual y de futuro con inmediata salida laboral agregando valor a la actividad privada y siendo parte activa del presente desarrollo de la región y el país estudiar cambia tu vida Universidad de la Cuenca del Plata UCP Regional Hoy en Posadas con el primer congreso latinoamericano de psicología rural realizado acá en Posadas por la Universidad de la Cuenca del Plata estamos con el doctor Zaforcada Enrique quien ha dado recién una charla extensísima sobre este tema con muchísima muchísima repercusión de gente que ha venido de Uruguay de Brasil de países vecinos y también de acá de nuestra región como Formosa Chaco Posadas hemos tenido también nos hemos encontrado con coordinadores de Cuba y de Perú que han estado que están por realizar talleres también Doctor todavía un poquito como naciendo o fortaleciéndose ya más el tema de psicología rural no recién naciendo piense que este es el primer evento de psicología rural que se hace que yo sepa en la Argentina seguro y en la región creo que también ya que ahora uno puede decir que comienza a desarrollarse en la Argentina la psicología rural como un área de especialización ya hay varias psicólogas y psicólogos que están haciendo sus tesis doctorales Fernando Landini que ya ingresó a la carrera de investigador del CONICET o sea que es un hombre que ya está ya está en camino como psicólogo rural pero por ahora en términos totales del país casi uno podría decir que no hay que no existe la psicología rural porque en un país del tamaño del nuestro y con tantos psicólogos que haya cuatro o cinco que están dedicados a esto y con regiones rurales extensas y bastas inmensas la mayoría de nuestro país muchísimas poblaciones o sea hay que entender la ruralidad como un escenario un ecosistema humano en el cual nacen se crían y viven personas criollas pueblos originarios migrantes que vienen de otros países y culturas y se instalan acá y sus hijos ya son nativos y afrodescendientes o sea además la ruralidad tiene una riqueza de diversidad cultural que es un tesoro incalculable solamente desde las perspectivas neoliberales de la exclusión del diferente se puede hacer lo que se está haciendo acá o se ha hecho con los pueblos originarios y con los afrodescendientes pero ellos al contrario es un motivo de orgullo y además es una riqueza natural una riqueza que tiene el país de tener muchas culturas muchas etnias dentro hay que tomar esas culturas para comprenderlas lo mejor posible aprender con ellos que hay cosas que tienen más desarrolladas que nosotros Doctor el viernes a la mañana van a venir alumnos de Formosa a la Universidad de la Cuenca del Plata que van a hacer una exponencia sobre pueblos originarios inclusive una de nuestras alumnas es parte de la comunidad Pilagá que va a venir a exponer con ellos ¿lo vamos a contar o ya se está yendo o va a participar hasta los últimos días? Tengo un problema que tengo que resolver y no sé si me voy a quedar hasta el final o me voy a tener que ir un poco antes pero bueno para mí cuando yo me enteré de eso muchísimo estar ahí porque para mí tienen mucho interés los pueblos originarios Sí, la verdad que para mí fue muy relevante cuando me enteré que estos alumnos tocaban ese tema porque como decía usted hoy inclusive también estuve haciendo una nota con chicos de Uruguay y me decían que ellos trabajaron desde la parte cultural el trabajo del barro de la arcilla en todo esto de la psicología rural o sea que es tan vasto que tenemos muchísimo por trabajar todavía mucho y en estos pueblos originarios por un lado está el hecho de cómo los maltratamos y en el fondo ha habido intentos de exterminarlos particularmente a los pilagás y por otro lado la riqueza cultural fenomenal que implican y que el país desaprovecha yo creo que la universidad tiene una tarea muy importante para hacer yo siempre me acuerdo en Guatemala que conocí una universidad jesuítica que había decidido incorporar a los pueblos mayas y había tenía un un porcentaje muy alto de la población estudiantil eran mayas iban con sus trajes con sus con sus con sus cosas sí, sí pero ellos se habían preocupado por eso y yo creo que esa es una tarea que las universidades de la zona deberían cumplir de abrir un área en que la universidad salga y las comunidades entren UCP Regional hoy en Posadas estoy con los chicos dicen así yo voy a salir medio académico dos grosos dos grosos el decano de ciencias sociales que está acá presente por el primer congreso latinoamericano de psicología rural y la ingeniera Martina Verduca que es secretaria de políticas de conocimiento que me van a contar un poquito doctor Lagraña cómo cómo realmente asumió este importante compromiso la universidad de la cuenca de plata porque sé que es el primero que se realiza no solo en el país sino en todo latinoamérica por eso dice primer congreso latinoamericano pero me lo han digamos que reafirmado cubanos peruanos que le estuve haciendo notas sí a ver esto comenzó hace por lo menos más de tres años cuando en su momento apareció una persona que se llama Fernando Landini el licenciado doctor Fernando Landini que había aparecido en ese momento que llegó a la universidad de la cuenca del plata con todo recién doctorado en ese momento había terminado su tesis donde hablaba de lo que era la psicología en el campo porque esa fue la palabra que usó en ese momento conversamos con él y nos contó que su experiencia lo había hecho en Formosa donde había hecho la parte no es cierto la toma de la muestra y era muy interesante lo que contaba a mí me capturó en el momento esto porque hablaba de determinadas cuestiones como por ejemplo que el INTA trabajaba mucho con la gente humilde pequeños agropecuarios le brindaba o maquinaria o semillas o ganado y sucedía que había toda una inversión y pasaba muy poco tiempo e inmediatamente no quedaba nada o sea si era si era maquinaria la maquinaria se vendía los animales o se vendían o se comían depende de la especie que sea o sea no se veía una mejoría económica que era lo que estaba haciendo y entonces él me contaba que él basaba lo primero que dijo pero no será un problema psicológico lo que hay ahí no será un problema de la psicología lo que hay en ese lugar no será que tiene un determinado uso y costumbre y tiene un determinado perfil psicológico que hace que se comporten de esa manera y él me dijo que su trabajo a partir de ahí no es cierto le encontró un sentido y sacó cosas muy importantes me hizo leer su tesis de doctorado muy interesante en ese momento el rector de nuestra universidad decidió apoyar esa línea y en la carrera de psicología que nos estábamos preparando para la acreditación decidimos decidimos abrir una línea de investigación en ese campo muy fructífera hemos producido mucho en ese campo mucho trabajo hemos ganado muchos fondos concursables hemos conseguido también cierto prestigio a nivel internacional esto de acá este congreso lo demuestra no es cierto o sea hay gente de toda Latinoamérica bueno ingeniera Martina Perduca la organización de todo esto antes de pasar al desarrollo las actividades de talleres que son muchísimas las que se van a realizar estos días yo quería un poquito hacer hincapié en la presencia de la universidad de la cuenca de plata en traer personas porque estuve hablando con coordinadores hay una persona que viajó especialmente de Cuba otras de Perú realmente la inversión en conocimiento y la inversión que la universidad hace también en este tipo de proyectos bien en el marco de los proyectos de investigación que desarrolla el doctor Landini nuestra universidad surge la idea de hacer este congreso y también como una idea de hacer extensión desde la investigación a la comunidad no solamente a la comunidad científica de la parte de psicología sino también ingenieros agrónomos ingenieros portales sociólogos otras disciplinas surge este congreso y en extensión nuestra universidad quiso abrir las puertas para que conozcan todos cuál era el área de conocimiento y los avances que se están haciendo en este campo digamos de la psicología rural el doctor Landini junto con un grupo de colaboradores trabajó en la organización en conseguir digamos diferentes disertantes conferencistas que vinieron de todas partes del mundo porque es una realidad no solamente de nuestra región sino de toda Latinoamérica por eso es el congreso latinoamericano debido a que hay personas de todos estos países de la región justamente participando hoy se han conseguido algunos fondos de algunos auspiciantes que han ayudado a la Universidad de la Cuenca del Plata en este congreso pero también es importante es darle a destacar el aporte económico que hizo la universidad para que esta tarea se lleve a cabo no solamente trasladando toda la logística de la sede central a las sedes regionales para fortalecer a nuestra sede de la provincia de Misiones sino también en todo lo que fue la convocatoria de los conferencistas y disertantes del exterior y una cosa que también se observó muchísimo estuvimos haciéndole notas acá con el productor Díaz es la cantidad de jóvenes que han participado yo por ejemplo de la Universidad de Uruguay vinieron incluso componencias vinieron también del país de Brasil y lo que más me llenó de orgullo que nos vamos a quedar para filmar todo el rector quería ese trabajo es de nuestros alumnos formoseños que van a poner sobre pueblos originarios bueno a ver independientemente que es una ponencia muy importante ellos están trabajando activamente con la comunidad com y han advierto un camino muy interesante una línea de investigación muy interesante dirigida por el licenciado Marcelo Cremis pero independientemente de eso están nuestros alumnos de toda la sede esto también hay que destacar porque si bien estamos en la sede regional posada hay alumnos de sede central hay alumnos de sede formosa y también hay alumnos de sede Avellaneda que es nuestro último lugar donde realizamos la apertura de la carrera y en este momento tenemos alumnos que se han dirigido que si uno suma la cantidad de kilómetros estamos hablando de más de 500 kilómetros para estar acá con nosotros o sea se muestra un interés ¿no es cierto? y creo que van a conseguir algo que es muy importante que es integrarse al mundo científico integrarse ¿no es cierto? a la realidad social integrarse ¿no es cierto? a profesionales que son muy meritorios todos los invitados que están acá tienen toda una trayectoria en distintos campos y también es cierto que es un gran esfuerzo que hace la universidad para traerlo acá nada bueno para cerrar esta nota quisiera que me dijeras cuáles son las conclusiones las vamos a ir viendo en estos días digamos pero las expectativas se superaron ¿están muy contentos con la organización? sí la verdad la organización estuvo digamos de acuerdo fue muy exitosa de acuerdo a lo planificado se trabajó con un grupo de trabajo excelente de la Universidad de la Cuenca del Plata de la sede central y de la sede regional en la que agradecemos el apoyo también el apoyo de la gente local digamos de docentes locales que nos han mostrado toda la logística y nos han ayudado para que esto sea un éxito y por supuesto destacar la tarea del director que fue Fernando Landini y su grupo de colaboradores que se encargaron de la parte científica esto es un paso muy importante para que los jóvenes como dijiste vos que había muchos jóvenes estudiando digamos justamente estudiantes participando de la jornada se interesen en la investigación que vean estos nuevos campos de investigación y tal vez le atraen más que cuestiones de las ciencias de las disciplinas propiamente dichas donde acá justamente tienen otros componentes como es la ruralidad la vida en el campo la interacción con con otros factores que tal vez en una ciudad no son posibles no son posibles